Hola, mostrándoles otro video más, otro día más aquí para que vean cómo se ve tan bonito este lugar. También aquí está bien lindo, queridos suscriptores, los que están suscritos y los que no, suscríbanse a nuestro canal. Está bien lindo por acá. Vean, está muy lindo por acá. Está muy lindo por acá. Vean, para que los niños también jueguen un poco y se diviertan. Aquí, dándoles a mostrar otro video más. Qué tan lindo se mira. Ahorita por el calor, muchos estamos aquí para refrescarnos en la playa. Y aquí este es como un lago. Donde están todos, vean, está bonito.